Bajo un sol radiante, padres de familia acompañaron a sus hijos atletas quienes demostraron sus habilidades en natación y atletismo en el Campeonato Paranacional 2021, evento que se llevó a cabo en las instalaciones del Estadio Nacional Jorge el Mágico González. Lo que buscamos es que los chicos tengan una mañana alegre, recreativa, que se puedan divertir, que tengan una sana convivencia con los compañeros que no han visto desde este periodo de pandemia y sobre todo encontrar nuevos talentos para el Comité Paralímpico de El Salvador. En el desarrollo de la competencia, los niños y jóvenes se mostraban muy entusiasmados por regresar a las competencias presenciales, ya que debido a la pandemia por COVID-19 no veían acción desde hace dos años. Este evento trae muchos objetivos, primero para los atletas competitivos del Comité Paralímpico de El Salvador, que se están preparando para los Juegos para Juveniles y los Juegos para Centroamericanos, que se van a realizar en el 2023. Los paraatletas demostraron no conocer límites, ya que dieron su mejor esfuerzo en la pista de atletismo y en la piscina. Indes, construyendo el camino.